Esta es la zona de ataque. Aquí es donde podemos atacar las bolas sin temor a fallarla. En esta zona también defendemos. ¿Cómo defendemos en la zona de ataque? Partiendo siempre del centro de nuestro recuadro de pista, si la bola la tenemos en la diagonal, cerraremos un poquito más el centro de la pista y si la bola está en nuestra paralela, cerraremos un poquito más la paralela de la pista. Gracias por ver el video. Aquí hay una táctica que se llama la táctica del semáforo, que explica lo siguiente. El semáforo tiene tres colores, el rojo, el amarillo y el verde. Donde el rojo es prohibido, el amarillo es precaución y el verde es ok, se puede pasar. Pues aquí lo extrapolamos a las posiciones del campo, las tres que hemos explicado. La zona de ataque sería zona verde, donde podemos atacar sin temor a equivocarnos. La zona de transición sería una zona amarilla, donde podríamos atacar pero con precaución. Y la zona del fondo, la zona de defensa, sería una zona roja, donde tendríamos, entre comillas, prohibido atacar, porque estamos a muchos metros de la red. El semáforo también nos puede servir a qué altura pegamos la pelota. Me explico. Si la pelota la pegamos por debajo de la cintura, estaríamos pegando el semáforo en color rojo, porque la cintura la tenemos a la altura de la red. Entonces, todo lo que peguemos por debajo de la red, no podríamos atacarlo. Si pegamos la pelota de la cintura al hombro, sería color amarillo, porque sería, ya estamos subiendo un poquito de la red, pero tendríamos que pegar con precaución. Y ya, si pegásemos por encima del hombro, sería color verde, donde no tenemos ningún problema en poder atacar la bola. Una pregunta muy frecuente cuando empezamos a jugar a pádel es, ¿en qué lado de la pista me sitúo? Pues bueno, dependiendo de las características de cada jugador, podemos jugar en el lado del revés o en el lado de derecha. Como norma, el que juega en el lado derecho es el jugador más defensivo, el que más bolas mete. Y el que juega en el lado del revés es el jugador un poquito más agresivo, el que va a terminar los puntos. Normalmente, como este vídeo lo estamos haciendo para gente que empieza a jugar a pádel, pues el que sea un poquito mejor de los dos en la pareja, que juegue en el lado del revés, porque es donde se cierran todos los juegos, y el que es un poquito más flojito, que juegue en el lado derecho de la pista.